El obispo de la diócesis, Socorro San Gil, Monseñor Carlos Germán Mesa Ruiz, dio a conocer algunos detalles de los preparativos para la Semana Santa, luego de la misa crismal del pasado miércoles 10 de abril. Viernes de pasión, que se llamaba antes, pues es ya como el día penitencial de abstinencia, en que el pueblo de Dios se prepara para la Semana Santa, hay confesiones, viacrucis, incluso en cada una de las parroquias o a veces juntándose, y luego ahí sí, ya llega el Domingo de Ramos, que es el día principal en donde comienza la Semana Santa, hasta el Domingo de Pasco, que es exactamente una semana, por eso la llamamos Semana Santa. También Monseñor recordó los significados y ceremonias de los días jueves y viernes santos, el tribo pascual. Dentro de la Semana Santa corresponde a lo que en liturias se llama el tribo pascual, que por supuesto son tres días, no solamente dos, entonces jueves, viernes y sábado, pero contando el sábado la Vigilia Pascual con el Domingo de Pasco. O sea, el tribo pascual es lo que los días en que se celebra, la pasión y muerte del Señor, por un lado, previo a eso, el jueves santo, la conmemoración de la institución de la Eucaristía, del sacerdocio, y lo que comúnmente tenemos muy claro como el lavatorio de los pies, que a propósito, este año, de nuestro quinquenio, que se llama Fase Ministerial del Plan de Pastoral, de esta diócesis, entonces es la fase de ministerialidad, que quiere decir, a prestarnos al servicio pastoral a nuestra iglesia. Y el primer año del quinquenio fue dedicado a los sacerdotes, por lo tanto, en la carátula de nuestras agendas, aparece el icono, la figura de Jesucristo, maestro y señor, lavándole los pies a sus discípulos. Y respecto al viernes y sábado, santo el obispo dio esta explicación. El viernes santo se conmemora la muerte del Señor, por supuesto, como todos lo sabemos, hay una celebración litúrgica que no es misa, sino que conmemora la muerte del Señor, y luego la procesión del santo sepulcro, hasta que se complete el tiempo, en que nuestro señor dijo, al tercer día, resucitaré entre los muertos, y entonces, anticipadamente, porque así lo hace toda la iglesia, en la vigilia pascual del sábado santo, se conmemora la resurrección del Señor, con un ritual y una liturgia muy hermosas, que a la gente que quiera, dijéramos, vivir los signos litúrgicos, pues le llama mucho la atención. También destaca las ceremonias de la bendición del fuego, la ceremonia de la luz, y las lecturas del Antiguo Testamento, comentó Monseñor.